¡Vamos! Yo le dije ayer, no iba a ser mis amigos, entregaré los pares de los fraceres. Yo le dije ayer, no iba a ser mis amigos, entregaré los pares de los fraceres. Yo le dije ayer, no iba a ser mis amigos, entregaré los pares de los fraceres. Yo le dije ayer, no iba a ser mis amigos, entregaré los pares de los fraceres. Yo le dije ayer, no iba a ser mis amigos, entregaré los pares de los fraceres. Yo le dije ayer, no iba a ser mis amigos, entregaré los pares de los fraceres. Yo le dije ayer, no iba a ser mis amigos, entregaré los fraceres. Gracias. 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 Gracias.